Voy a despertarla también porque sé que se la saben y ya quiero que la canten con toda la emoción que tenemos de que la segunda película está a dos semanas de estrenar, a menos dos semanas porque ya es el viernes 22, entonces espero que ya todos estén súper listos para ver la segunda parte de esta aventura de mis hermanas porque esta película la hicimos igual que la primera con todo el corazón, pero está muy emocionante y no les puedo contar. Pero bueno, entonces mientras mejor les canto. Todos se mueren al final. Y no les podemos contar. Venga, vamos a cantar. Libre soy, pero los quiero todos cantando. Libre soy, pero los quiero todos cantando. Bueno, llena que siempre debe ser, no es que abrir tu corazón, pues ya se abrió. Y que soy, y que soy, no puedo portarlo más, y que soy, y que soy, y que soy, mi verdad se muerta más. ¿Qué pasa? No me importa ya, la tormenta, el frío esparca también en mí. ¡Gracias! 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 ¿Qué queremos que suba? ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos hacer dos colitas, chica? Oye, sí. Oye, sí. Mira, yo puedo ser el que trae la espuma. Ok. Y tú la haces así, y yo no... ¡Shh! Ok. A ver. Nada más de lo que repetirla y la caesca. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué? Es que... es que... es que no... De tanto hielo y a la garganta y a la garganta. Oye, chicas, ¿sí entes en ocupación del lugar y tabla? ¿Les parece? Porque vamos a hacerles... ¿Eh? No. Miren acá, para acá. Es más, miren. Fotos ahí, así, inmediatamente. Ahí está, mi poste es muy bonita. Chicas, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con los opciones en la tope número 55. Estamos felices y contentos. Me creerán que es la primera vez en esta edición Que está lleno, traemos su lauta aquí en el auditorio ¡Aplausos! Desde temprano se empezó a estar la fila allá afuera justamente No, 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 preciosísimo ustedes ¿Cómo se siente en el primer lugar El que una película, ahora sí que importante Una película que ha ganado todos los récords y taquilla Que ustedes sean las voces principales justamente ¿Qué se siente? ¿Se lo esperaba? Es, o sea, creo que no hay otra palabra más que que es una bendición Es una gran misión que podamos formar parte de este fenómeno Que se ha creado con esta película Somos muy afortunados y muy bendecidas de poder ser parte Y de que la gente además nos recibe con mucho amor Nosotros obviamente con nuestro trabajo lo hacemos con mucho amor Por eso hacemos esto, porque nos encanta Pero ese amor que nosotras plasmamos en nuestro trabajo La gente lo recibe y nos lo regresa multiplicado Y eso no hay con qué pagarlo Porque además, en efecto, ha sido un gran fenómeno en Latinoamérica Justo el doblaje para Latinoamérica Ha sido algo que nadie se esperaba Yo, la verdad es que no me lo imaginaba No tenía idea del alcance Para mí solamente era el sueño de cumplirse con una princesa Pero cuando empecé a ver todo lo que pasaba Y la gente, cómo se nos acerca la gente Y las niñas Y lo que nos dicen Y cómo nuestro trabajo les llega al corazón Es... no hay como que agradecer Y mi parte favorita es Lo comentábamos Carmen y yo así dos días Cuando justamente estas chiquitas Que están disfrazadas de Ana, de Elsa Llegan y nos dicen No es que tú no te vas a poner esa voz de Ana Y a ver, háblame cómo Entonces mi parte favorita es decirles Cierran los ojos Cierran los ojos Y les empiezo a cantar Y dice Entonces les cambia la cara Es... abren los ojos Y no manches Esa parte cuando te dejan entrar a sus corazones Te vuelves parte de sus vidas diarias Porque además las mamás me hacen tanto odio Porque te pongo diario de ida Y de regreso a la escuela Y de la casa Pero ellas De verdad nos hacen parte de sus sueños De sus soluciones De sus corazones De su vida Entonces el poder entrar a todas las casas De... ¿Qué corazón? Estamos aquí Para toda la fecha Ok, gracias Somos parte de sus vidas Y eso... Es exactamente Ahorita que justamente estaba cantando Estaba cantando el universo Y estábamos haciendo varias grabaciones Pero esta chiquita justamente que está aquí ¿Me la puedes prestar tantito? Por favor, aquí abrenmita del escenario Que desde temprano llegó Me llama Luna Luna, exactamente Toda la luna Sienten ahí con los otros O sea Estaba... Estimada Carmen Estaba ahí Y en efecto espejo La niña estaba acá Y yo creo que cada una de las pequeñas Están aquí con nosotros Estaban haciendo lo mismo Aparte de la película fría ¿No se enfermaron al grabar? ¿Cómo te sientes de estar al ladito de ellas? Bien ¿Bien? ¿Te gusta proceder? Sí ¿Cuáles son las princesas Disney que más te encantan? ¿Ale, fam? Ana Esa Y Blanca Nieves a veces me cae de hacer buena onda Oigan, su público también quiere saber mucho de ustedes Me dan chance de hacerles unas preguntas y respuestas desde el público No podía faltar Mi estimado Ven por acá Hola Acá tenemos al buen Brandon Que el Brandon ya es toda una celebridad aquí en Acombe ¡Judy Hobbs! Ahí está ¡Lismado Brandon! ¿Cuál es tu pregunta? Sí, tengo una pregunta para Romina Marroquín Este... Me encantan mucho sus trabajos Me encanta que hizo la princesa Giselle, Rapunzel, Ana y Cadence Y Judy Hobbs Pero de todos los personajes ¿Cuál ha sido más difícil para ti dominar la voz? ¿Cuál ha sido más difícil? ¡Ándale! ¿Cuál ha sido más difícil para ti dominar la voz? ¿Cuál ha sido más difícil para ti dominar la voz? Yo creo que Ana Ana de Frozen Vocalmente es complicada, eh En la segunda parte no les puedo contar, ¿verdad? Pero en la primera es... ¿Sabes qué pasa? Que los tonos a los que llega son muy agudos Todo el tiempo estoy trepada en el techo, como gatito Entonces creo que fue vocalmente mucho más complicado que los otros personajes que he hecho O sea, generalmente cuando grabo las canciones, por ejemplo, Lo hace de Rapunzel y así, les lo hago rápido Es como que me acomoda mucho En inglés la Samantha Moore Entonces es un tono que me acomoda mucho Pero Ana de Frozen sí fue así como... Como gatito trepado en el techo Fue un reto Oye, está padrísimo Perdón, gracias, mi hermana Elsa me peina Me encantó tú, tu cosplay de Yuri Cups, estás increíble, yo lo quiero Muchas gracias Muchas gracias, Brandon Nos vamos a ir rapidito porque ya solamente te llevamos algunos minutos ¿Cuál es su nombre, amigo? Hola, me llamo Toni Hola, Toni Esta es una pregunta para las dos ¿Qué fue lo que se sintieron? Digo, porque me imagino que nos esperaban el boom que tuvo en la película ¿Qué fue lo que sintieron cuando Inves Stosic es de hispanos? O sea, por su voz Que a su personaje Ana fue el más difícil sin él Sí, no sabía ¿Sabes? Cuando mi familia me dijo Abre la cosa esta de música El apu... ¿Cómo se llama? El apu... Recuérdeme El apu... El apu... El apu... El apu... Estábamos arriba de Mark Antony y Shakira Ahí todos me hacen eso De repente me dice a mi hermano Me mandó un screenshot Me dice ¿Ya viste a quiénes están? Ustedes de Frozen Estaba Frozen Y luego Shakira, Mark Antony, la 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 Súper mega famosos Y no sé si nunca Me saluda de ellos Fue así como Wow Neta O sea, tienen más descargas Frozen Que Shakira Neta Ahí fue cuando me di cuenta Del alcance que Frozen había tenido Fue una cosa espectacular Porque muchas veces nosotras Como actriz de WP Pues no nos damos cuenta De ese alcance Porque igual no es como Que no las pasamos Haciendo conciertos Lleando estados Eso no son míos Pone la película en sus casas Pero no nos damos Ese alcance Y cuando te das cuenta Estás arriba de alguien Tan famoso Dices Ay no manches Siempre Siempre hago caña ¿Qué sentiste casi? Sí que ha sido algo Ha sido algo real Algo inesperado Como te digo Para mí Era un sueño Ser una princesa Pero no era ¿Qué había dicho de mi cosplay? Sí ¿Qué había dicho de mi cosplay? Que lo querían Que me han dado Para mí lo importante Y eso Llegar a la casa De tanta gente Y que tanta gente Nos escriba Y nos agradezca Por lo que hicimos Con todo el corazón Pues Es maravilloso Gracias amigo Acá tenemos Unas pequeñas Concesitas Aquí tenemos A Samantha Y a Annalise ¿Cuál es tu pregunta Samantha? Se ha puesto nerviosa Pero su mamá No va a decir Que él sabe Porque no trae Crenza Sí Por si venían Tarde En el avión En el retrasorio En el minero De México Yo sí me hice Máñez Por eso Es que nosotros Ya estamos Listas Para la segunda Parte Bueno Además La segunda Parte Sí Hoy no nos Peinamos Pero Que es el Hino de Militos Y yo vine Con mi capa Morada De la segunda Parte Y ya Vino Pero Ustedes Están Están Muchas gracias Acá tenemos Tiene otra caminita Vamos a subir A la Porque ya Nos quedan Dos preguntitas más Y ya está ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Que si El doblaje es En eso Difícil O fácil Más fácil El doblaje es En eso Difícil o fácil Buena pregunta Pues fácil No es Pero es muy divertido Eso sí Porque el doblaje Es muy difícil Es muy complicado El agarrar En la sincronía Con otro actor Que Pues no habla Como tú Y que no respira Como tú Pero es muy divertido Eso sí Y sabes Qué pasa también Que muchas veces Es muy divertido Es muy divertido Es muy divertido